Bueno gente, hoy son las elecciones acá en los Estados Unidos y la presidencia está entre la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Esto podría definirse aquí en el estado de Arizona, uno de los estados más hermosos de los Estados Unidos, pero ya les cuento por qué. Primero recordemos cómo se elige presidente acá en los Estados Unidos. El presidente se elige mediante el colegio electoral, cada estado tiene un número de electores proporcional a su población, algo muy parecido a lo que sucede en Colombia con la Cámara de Representantes. Los votantes en cada estado eligen a estos electores votando por su candidato presidencial favorito. El candidato que gane la mayoría de votos en un estado generalmente obtiene todos los electores, salvo en Maine y en Nebraska. Para ganar un candidato necesita 270 de los 538 votos electorales. Los estados que mandan votos es California 55 votos, Texas 38, Florida 29, Nueva York tiene 29, Pennsylvania tiene 20, Illinois tiene 20, Ohio tiene 18, Georgia tiene 16, Michigan 16, Wisconsin tiene 10 y Arizona tiene 11 votos. Este estado es considerado como un swing state. ¿Y qué es eso? Es un estado bisagra o un estado que no tiene una inclinación clara hacia un partido político en las elecciones presidenciales, inclinación como si la tiene Nueva York como demócrata, California como demócrata o Florida como republicana. Lo que convierte a esos estados en un campo de batalla decisivo. Otros estados indecisos donde se va a definir hoy la elección es Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin. En este caso, acá en Arizona, históricamente fue un bastión republicano de los años 50 hasta los años 2000. Sin embargo, a partir del año 2020, cuando ganó Joe Biden por un estrecho margen, Arizona ha mostrado una tendencia a volverse más competitivo, lo que lo posiciona como un swing state, un estado bisagra. Esto implica que su resultado podría determinar el equilibrio del poder a nivel federal, ya que los 11 electores de Arizona podrían ser cruciales en una elección tan cerrada como esta. También en el contexto de las elecciones de hoy, Arizona es un punto crucial de enfoque tanto para los demócratas como para los republicanos. Los esfuerzos de ambos partidos han sido intensos para captar el apoyo de los votantes indecisos. Recordemos que un 30.7% de la población en Arizona es latina, lo cual representa una fuerza electoral significativa. El voto latino puede ser decisivo en las elecciones cerradas debido a su crecimiento demográfico constante. El voto ha ganado atención de los partidos políticos quienes buscan conectar con sus prioridades. Históricamente, el voto latino en Arizona ha mostrado tendencias mixtas con inclinaciones hacia temas de importancia como la inmigración, derechos laborales, acceso a los servicios de salud y educación. En las elecciones recientes, los latinos han aumentado su participación y movilización, lo que contribuyó al resultado, repito, del año 2020. Hoy se espera que ese grupo demográfico juegue un papel relevante, especialmente aquí en el condado de Maricopa, donde reside una gran parte de la población hispana. En las elecciones de hoy en Estados Unidos, los votantes están enfocados en varios temas claves que van a influir en su decisión. El primero, el más importante, la economía, la inflación, la preocupación por el aumento del costo de la vida. El segundo, la salud pública, el acceso a los servicios de salud. El tercero, los derechos reproductivos, un tema bastante polémico, que es el derecho que tienen las mujeres a abortar. Cuatro, el control de armas, un debate eterno aquí en este país. Cinco, cambio climático y energía. Sexto, la inmigración, como no, un tema bastante importante. El séptimo, la educación, la calidad y accesibilidad a este servicio. El octavo, la justicia social y los derechos civiles. Yo le agregaría un noveno, que es el tema de la política internacional, el manejo de la guerra entre Rusia, Ucrania y también lo que está sucediendo en Palestina. También les cuento que acá en Estados Unidos, la publicidad política suele permitirse hasta hoy, hasta el último día de las elecciones. Es realmente raro, porque en Colombia no es permitido. Sin embargo, algunas plataformas en línea, como Facebook, Instagram, YouTube, tienen sus propias restricciones, limitando anuncios políticos en los días inmediatamente anteriores a la elección. En cuanto a la elección anticipada, los ciudadanos comenzaron a votar desde principios de octubre. La mayoría de estados, tanto en persona como mediante voto por correo, aunque las fechas exactas varían según el estado. Esto no significa que se vaya a conocer el resultado de forma rápida, ya que en estados como Pensilvania, pues no se cuentan los votos hasta el día de hoy, hasta el día de la finalización. Estamos aquí en el centro de Phoenix, Arizona. Está totalmente solo, el comercio está cerrado, no se ve tanto tumulto de gente. Si me preguntan a mí por quién voy a votar, no es mi país, no soy ciudadano americano, por ende, no puedo opinar, mucho menos votar. Pero si pudiese, solamente te diría que antes de hacerlo, no me puedo olvidar dónde nací, ni de dónde vengo. No existe nada más patético y triste que un latino utilizando su pequeño poder o su pequeño beneficio en contra de su propia gente.